Hola que tal como va vuestro día estamos en un nuevo vídeo para el canal hoy os traigo un mapa interactivo de Genshin Impact y la verdad es que este es el más completo que he encontrado podría hacer miles de vídeos haciendo guías sobre el que en qué localización se encuentra tal monstruo en qué localización se encuentra este cristal puede hacer un montón de vídeos sobre esto pero aún así si os quedan alguna duda para para hacer alguna ruta de farmeo como puede ser quiero matar a este jefe y bueno este no vamos a poner a los gilichules por ejemplo que hay un montón pues que Sagi cuál es la ruta más más completa para hacer que yo haga súper rápido y farmeo un montón de objetos de los gilichules pues entonces me lo decís en los comentarios y yo os hago una guía dedicada a vosotros específica para hacer esta ruta buscaré la mejor ruta la más óptima para vosotros como hice con la de las monedas de bronce pues igual pues haré una ruta similar a esa que sea igual de óptima vale este mapa como se utiliza os dejaré el link en la descripción para que sepáis bueno cuál es y vale están en diferentes apartados en localizaciones en los en las en los animoculus estos en los buenos y demás y los espíritus estos para mejorar las estatus de los siete pues en las localizaciones podemos por ejemplo dónde están las forjas pues aquí hay una forja aquí también mira están ni la sabía y aquí en el y también sabía mira sabía la del y y la de monta pero está ni idea de dónde está aquí por supuesto vale aquí las tiendas veis hay un montón de tiendas que por ejemplo no hemos ido aquí todos los animoculus de monta de la parte de monta y los del y muy fácil online y si que hay para mejorar madre mía esto sí queda para vídeo mira este es muy importante todos los cofres hacéis zoom y tenéis exactamente dónde está el cofre esto está muy bien los cofres exquisitos también que estos son mejores que los comunes diferentes ítems que esto no sé a qué se refiere la verdad a vale mira te lo pone aquí también el nombre está muy bien está muy bien es que este mapa es muy completo y además si os registrar es aquí que cuando entréis por primera vez te pedirán registrarte te dirán vale ya por ejemplo ya he cogido este cofre marcamelo como es mar claro aquí mark as font y te lo marca vale yo como por ahora no sé si lo he encontrado imagino que sí lo voy a dejar marcado vale y así se queda misiones vamos a quitar un momento misiones de arc de arconte pues aquí hay una no sólo hay una y aquí hay otra vale misiones de mundo pues hay un montón también es que os lo pone todo y igual que los cofres también podéis marcar que ya lo habéis hecho aquí mark as font como que ya lo has encontrado misiones enemigos vamos a quitar este y diferentes plantas veis necesito el saji necesito esta planta para esta misión donde la consigo pues mira mira todas las que tienes aquí esto estoy buscando champiñones de de estas que están en las casas si es también está lo tuve que utilizar el otro día para conseguir una misión de estas que me pedía vale y otros libros estos que te que vas coleccionando personajes aquí por ejemplo te pone que está brook que estás la que nos ayuda a cocinar es que está todo woodwind está todo está todo esto cooking pot campfire aquí esto donde puedes cocinar y tal y más cosas no hay más variedad vertical wind a muy bien muy bien veis este mapa es que es súper completo y creo que ya no me falta aquí puedes sugerir no se puede sugerir una localización verdad para decidir aquí pongo no sé qué para ayudar a la comunidad aquí está no sé qué pues está muy bien para ayudar a la comunidad a poner localizaciones importantes y tal imagino que sólo pasará un filtro y te lo aceptarán por ejemplo si os he dicho que podéis marcar y marcando los que ya habéis hecho pues os sale vale pues hoy me toca hacer esto veis como no he marcado nada me sale todo a la vez pero por ejemplo yo que se te faltan coger en todos los cofres de no sé qué te los marcas y puedes esconderlo todo show all mostrarlo todo held on esconderlo todo y ya está lo vamos a dejar por aquí os vuelvo a repetir que cualquier ruta que queráis que os haga personal pablito 24 quiere la ruta de gil y tools porque necesita las máscaras para mejorar su personaje pues yo a pablito 24 se lo hago el vídeo le hago una guía para él y seguro que para alguien también le sirve así que nada lo vamos a dejar por aquí espero que os haya sido útil y por si no nos vemos luego buenos días buenas tardes y buenas noches no